Bienvenidos al consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ratt, soy abogado y hoy vamos a hablar de las causas de desederación. El estado de alarma ha supuesto para muchísimas personas mayores un cierto maltrato psicológico y hay que remontarnos al 2014-2015 cuando el Tribunal Supremo ya estableció que el maltrato emocional era una causa suficiente de desederación. Como se sabe, el Código Civil, el Código Civil castellano, divide las herencias en tres tercios, la legítima, la mejora y la libre designación. Y los requisitos para desheredar es que primero tiene que haber testamento, hay que designar en ese testamento la persona a desheredar y alegarle alguna de las causas. El desheredado tiene que asumir esta causa y si no, el resto de los herederos tienen que demostrar que esta causa existe. Principalmente son haber injuriado, haber ofendido, haber atentado contra el ascendente, descendente, cónyuge, etc. O haber negado alimentos en un momento de necesidad. Lo mismo ocurre con las donaciones. Nadie puede donar más de los bienes presentes y futuros que puedan garantizar el medio de vida. No olvidemos, los testamentos se leen después de muerto y ahí pueden ocurrir dos cosas. O que el heredero reciba un reproche en ese testamento o por contra reciba unas palabras que puedan reconfortar que después de muerto en ocasiones tienen un valor superior que la propia situación patrimonial.